Talleres gratuitos de físico deportivo en septiembre. Taller 100% gratuito, 10 únicas plazas, modalidad presencial y Home Class, Nutrición Deportiva, Madrid, 27 de septiembre de 10 a 1, Instructor de Fitness y Personal Trainer, Madrid, 29 de septiembre de 10 a 1, Presencial, solicita el enlace de inscripción cuanto antes comentando esta publicación o enviándonos un mensaje privado. No pierdas tiempo, que ya vas tarde. Apúntate ahora.